Mejor dicho, de su grupo parlamentario en contra. Y a mí lo primero que me ha producido esta mañana, la noticia de su inminente dimisión, ha sido una pequeña sana envidia. Quiere decir que en este país que no dimite nadie, ni siquiera echándoles jarros de agua caliente, que un presidente, un primer ministro inglés en este caso, que tiene una larga tradición en su partido conservador de ir quitándose de en medio sus propios líderes, ahí tenemos el caso de Margaret Thatcher, de Teresa Mayne, del mismo John Mayer, si no me equivoco, todos ellos arrinconados por su propio partido, me produce una sana envidia de que una democracia tan establecida, tan consolidada, haya hecho posible esta situación. Claro, Luis, pero piense usted que en Inglaterra el partido tiene un peso, entre otras cosas sus propios diputados en la Cámara de los Comunes, como están elegidos por cada una de las circunscripciones, defienden a sus electores antes que la disciplina de partido y a su propio primer ministro, cosa que en España no ocurre, un Pedro Sánchez tiene absolutamente laminado a su grupo parlamentario y hace lo que él dice. Sin duda, sin duda. En la Cámara de los Comunes es absolutamente distinto. Pedro Sánchez o cualquier líder de partido político en este país, evidentemente el tener elección directa de los diputados, de los parlamentarios ingleses hacen que tengan que dar cuentas a sus electores y, consecuentemente, quizás desde mi punto de vista, por lo menos, son muchísimo más responsables. Y ahí lo hemos tenido en las continuas votaciones. Cualquiera de los casos por los que se le exigía su dimisión a Boris Johnson son nimios en comparación a algunas de las grandes meteduras de pata de nuestro gobierno. Montar fiestorros en el 10 de Downing Street, consumir alcohol en las dependencias oficiales, poco más, algo que si lo hiciera en España puede que la gente hasta le aplaudiera. Exacto, porque es una libertad de expresión. Ha durado tres años, tres años que, en definitiva, es de julio del 2019 cuando fue nombrado primer ministro.